Hoy, hoy, veintiún, veintidós, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, nos reunimos nuevamente en la sala virtual de la Fundación Excelencia de la Formación, con el fin de abarcar un nuevo tema de la violencia comunista contra los colombianos. Y el ítem que vamos a analizar hoy es una masacre de veinticuatro campesinos, obreros, perpetrada por la FARC en la hacienda Osaka de Carepa, Antioquia, en febrero de mil novecientos noventa y seis. Es prácticamente una acción calcada de la que vimos en el día de ayer, del asalto a la vereda, a la finca Cuntas, en el corregimiento del Sumo. Entonces, invitamos a toda la audiencia a tomar nota, a revisar en detalle cómo ha ocurrido esto de manera sistémica y sistemática, sin que quienes reconstruyen la memoria y quienes informan a la población hayan hecho los ajustes que corresponden. Adelante, mi corregión. La Fundación Excelencia y el Árbitro de Formación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Es definitiva la importancia de la geografía en las actividades legales e ilegales del orden político, social y económico. En ese sentido, ¿cuál es la importancia estratégica del evaluar el corazón geopolítico de la topografía colombiana denominada Subregión de Urabá al noroccidente del departamento de Antioquia, en particular del municipio de Carepa, por la existencia de varias fincas banalinas que generan requese y empleo y dinámica económica en las habitantes de la zona? Bueno, tenemos en el mapa, lo veíamos ayer, pero vamos a resarcirlo un poco, que el departamento de Antioquia tiene varias subregiones, una de ellas es la de Urabá, está ubicada al noroccidente del departamento y que el departamento está ubicado, como lo vemos aquí en la infografía, al noroccidente del país, que tiene una ubicación privilegiada porque sale al gorfo de Urabá, cruza por tierra, por el tapón del Darién y además porque por el estrecho margen que hay en el departamento del Chocó, prácticamente sale a la zona pacífica, además porque si se mira, es un departamento que desde Urabá hasta el centro del país atraviesa en unos aproximadamente 150 grados dirección de Asimud y llega directamente al corazón político, social y económico del país. Es un departamento de una ubicación privilegiada que además tiene una pequeña saliente en el noroccidente que se llama la región de Urabá, que lo hace mucho más geoestratégico y más importante, ya que además de darle la salida al mar Caribe, le da una línea de coyuntura, un espacio de coyuntura de unidad geográfica entre el Pacífico y las sabanas de Córdoba, el Nudo del Paranillo y sale hacia el centro del país y hacia la costa caribe por la región del Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Es un sitio de una ubicación privilegiada, pero además muy importante para el futuro de Colombia. Lo veíamos ayer, las características son del municipio de Carepa, un municipio en el cual no hay pobreza, porque gran parte de sus habitantes depende el ingreso directamente de laborar en las fincas bananeras y de laborar en negocios que se derivan de ellas. Es una economía muy activa. Sin embargo, la violencia y el sindicalismo de izquierda es el que más ha generado ese tipo de confrontaciones y ha hecho que lleguen personas de otras regiones en busca de la solución de sus problemas diarios, pero además relacionadas con las guerrillas y con los grupos armados, y eso ha complicado la situación. Es un municipio que está construido en la base occidental de la cordillera occidental, que se prolonga hacia el mar, que tiene muchas viviendas, ya ha crecido bastante por la dinámica económica y por la situación fronteriza, que hacia el oriente del municipio, o sea, al occidente de la cordillera occidental, hay muchas zonas quebradas, como se acaba de apreciar aquí en la foto, algunas ya deforestadas por temas de ganadería y otros cultivos, pero que al ir hacia el fondo, hacia el oriente, es de muy difícil acceso por vía aérea por la cantidad de inmunosidad que se forma debido a las corrientes del mar y las corrientes propias de la cordillera andina y los fenómenos naturales que este tipo de ecosistemas forman. Esta zona, al ser arborizada en gran parte, a pesar de que, como vemos, se le ha descubrado bastante monte de forestado, tiene muchos pliegues, muchas quebraditas, muchas zonas difíciles o de difícil acceso y ahí están, parece, entre los grupos terroristas durante muchos años. Y en la zona plana, donde están los cultivos de banano, es una zona que se inunda muchísimo por las lluvias, además es zona muy lluviosa, una zona tropical y en tiempos de dificultades ocurren inundaciones como las que vemos aquí que afectan desde luego los cultivos, pero es una tierra muy fértil y que ha sido tratada con mucha tecnología por las empresas bananeras y afortunadamente se recuperan pronto de todos estos daños, pero sí son pérdidas significativas. Entonces, como vemos, aquí hay problemas geológicos, geopolíticos, geográficos, políticos, históricos, sociales y culturales que le dan a esta región una característica supremamente especial e infortunadamente afectada por la violencia de los grupos armados ilegales, todos relacionados con el afán del Partido Comunista de ir a apropiarse por medio de sus bandas armadas desde los años 60 de una riqueza, con el argumento de que las empresas americanas que existían estadounidenses estaban expoliando la riqueza y que lo mejor era generar el caos y la violencia comunista para, entre comillas, resolver los problemas de Colombia en la zona. Eso sería un resumen muy breve, pero muy concreto de lo que es la situación geopolítica de Urabá y de Carepe en especial. Mi coronel, siguiendo la lógica de este inicial análisis geopolítico, podríamos evaluar desde las ópticas estratégicas y tácticas las razones por las cuales las FARC desde su nacimiento instalaron cuadrillas de bandoleros en la región de Urabá Antioqueño para avanzar en su ambicioso proyecto de la campaña bolivariana para una nueva Colombia mediante la cual pretendían tomarse el poder político del país en 1989. Bueno, es que ya lo dijimos, la riqueza que hay en Urabá y sobre todo la inserción de dinero de compañías estadounidenses con la explotación de la industria bananera se convirtió en un polo de atractivo por varias razones, porque el solo hecho de llegar a extorsionarlas y amedrentarlas le significaba muchísimo recurso, muchísimo ingreso financiero a las arcas de las guerrillas insignientes que nacían, que eran las FARC. En segunda medida, porque desde que apareció el MOEC, las guerrillas comunistas vieron que ya allí el Partido Comunista Colombiano había hecho una amplia inserción con personas dentro de los sindicatos. Entonces, como el MOEC tuvo una rápida disensión con el Partido Comunista Tradicional, pues también buscó ir a partir en dos, a ganar adeptos con los que eran conocidos de los cabecillas principales del MOEC y formar dos estructuras sindicales, una con visión maoísta china y otra con visión soviética de Moscú. Y a partir de ahí se generó ese conflicto, entonces ya comenzó la competencia de quién colocaba más rápido guerrillas que se apropiaran del control sindical y tuvieran a los sindicatos como la base humana de reclutamiento, la base humana de espionaje de inteligencia y la base humana de organización de las redes clandestinas que le dieran sustento a las guerrillas. Y así nació el EPL, un poco cargado al oriente de la zona en el sector de Córdoba, pero desde luego con mucho énfasis en los municipios de Urabá, Apartadoche, Borodó y Necoclí, particularmente en esos tres fue muy... Luego se extendió a todos, ¿no? Mutatá, Dabeiba, Murindo, etc. Pero así nacieron los dos grupos terroristas en la zona y así iniciaron ese proceso de inserción de guerrillas para tratar de quedarse con el control geográfico, económico y humano. Y inclusive en el libro de Olga Behar, el de... No Olga Behar, sino el de Patricia Lara, siembra vientos, recogerás tempestades. El papá del actual actal de De Cali cuenta que en una reunión que tuvieron aquí los cabecillas de las FARC en Bogotá con el Partido Comunista, Jaco Bárenas le dio la orden a él que se fuera para Urabá y tratara de formar allá la quinta cuadrilla, ya que tenían unas estructuras muy incipientes, pero no han podido organizarse. Y este bandido, Iván Marín Ospina, que era de las FARC en ese tiempo, estuvo allá, pero no pudo por las persecuciones que hubo. Y esa fue una de las causas de su salida del Partido Comunista, ya que le decían que era un infiltrado del Moec. Entonces, hasta lo iban a matar en las FARC y por eso se voló para Venezuela, hizo parte de la guerrilla venezolana y después se integró al M-19. Entonces, esas son las razones generales. Ya en lo particular hay mucho detalle que es toda la historia de la quinta cuadrilla y las FARC, pero en términos generales, esas son las razones por las que las FARC instalaron cuadrillas de bandidos en esa zona debido a toda la importancia que hemos analizado. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la influencia de las decisiones de la sexta, séptima y octava conferencia de la FARC en el avance sostenido de la escuadrilla de la FARC en la región de Urabá Antioqueño y quiénes son los responsables de la masacre de 11 campesinos que trabajaban como obreros de la finca bananera Osaka en el área rural del municipio de Carapá, Antioquia, el 14 de febrero de 1996? Bueno, desde la tercera conferencia de las FARC donde se decide enviar gente a Urabá y comienzan de hecho y aparece la quinta cuadrilla, tiene dificultades con los miembros del MOEC y con los que más tarde se llamarían EPL, Ejemplo Popular de Liberación. Se desarrolla un proceso metodológico dirigido en lo político por el Partido Comunista que enviaba permanentemente cuadros desde Bogotá, desde Medellín, Barranquilla, etcétera, a darle formación ideológica a los terroristas desde el sindicalismo que les prestaba todo tipo de apoyos, el sindicalismo que estaba con las FARC y desde la estructura orgánica de la formación de milicias que van insertando allá, se van desarrollando todas las líneas que digan las distintas conferencias. Al llegar a la sexta, séptima y octava se entra en un combate radical contra quien no esté con las FARC y comienzan ya las pugnacidades más o menos a partir de 1979 muy fuertes y van a hacer metástasis después de la octava conferencia en el 93 que ya se decide por orden de todos estos bandidos que están aquí en la foto que está abajo, o sea Tiro Fijo, Alfonso Cano, Iván Márquez y Timochenko se decide entrar a matar como en el toreo, entrar a hundir la espada en la cerviz del toro y deciden asesinar a todo el que integrara el grupo que se acababa de desmovilizar que se llamaba Esperanza, se llamaba EPL, Ejército Popular de Liberación y en el acrónimo que le pusieron al nuevo partido político también EPL pero Esperanza, Paz y Libertad y es cuando se le da la orden a este par de bandidos que vemos aquí al tal Efraín Guzmán y a la tal Karina que hagan tabla rasa con todo lo que sea comunista pero que no sea del partido comunista y esto lo acaba de confesar Karina en la JEP y curiosamente como lo decíamos ayer en las entrevistas y lo hemos dicho aquí en la fundación la JEP mira para otro lado y deja en segundo plano este caso de Karina que es gravísimo y pone en primer plano otros eventos de la memoria y del conflicto armado que son gravísimos y que deben ser condenados también pero que no hay el mismo rasero para colocar en primer plano los hechos entonces el suceso que ocurre es que este bandido Efraín Guzmán desde cuando no pudo Iván Marino Espina organizar las FARC lo enviaron allá y se quedó toda su el resto de su tenebrosa existencia estuvo allá delinquiendo y causando terror y fue el artífice principal de todas las masacres que hemos venido viendo que han ocurrido en Urabá y su mano derecha su alfil quien tomaba las decisiones en el terreno era esta señora la única mujer con mando en las FARC pero una persona como lo explicábamos ayer de un origen muy humilde que ella misma dice que las FARC la conquistaron por el estómago que estaba aguantando hambre en una región tan rica una contradicción gravísima y que la incorporaron a la guerrilla y ella es una persona más bien escasas neuronas no es muy brillante inteligente e inteligente pero sí tiene la astucia y la audacia de ser sanguinaria y sin contemplaciones contra quien decide eliminar y pues hay tantas historias de esta señora algunas un poco fantasiosas otras muy reales pero lo que ha venido confesando es aterrador y lo más grave de todo es que ella dice igual que Martín Sombra que el partido comunista era el que le daba las órdenes y que ella estuvo en reuniones donde estaban los jefes de la UP y el partido comunista con los milicianos y con las cabecillas de la quinta cuadrilla organizando acciones criminales para cometer matanzas y esto se le quiere dar un perfil bajo por la JEP pero ya lo dijo y ya está en los medios y ya la historia no lo puede negar porque la señora está viva y quien la confronte va a contar ya que repetimos es igual a Martín Sombra lo que dice una vez ante la justicia luego lo sostiene todas las veces que le pregunten ante los medios y ahí sí les queda muy difícil que negarlo porque ya el hecho es público adelante mi coronel mi coronel ¿cómo se articulan los antecedentes tácticos y estratégicos del asesinato de los once campesinos masacrados en la finca Osaka en Carepa en 1996? bueno la UP llega a Urabá en medio de ese fervor que le generaron las FARC y el partido comunista de crear un grupo mixto en el cual lo utilizarían porque hay libros y documentos que lo prueban así lo utilizarían como una especie de punta de lanza para provocar una matanza de gente que posicionara a las FARC y las empujara como los salvadores o sea la vieja teoría leninista de causar el caos y a partir del caos salieron ganadores y esa maniobra la hizo Jacob Arenas de alebrestar a un poco de gente que no eran comunistas como otros quedan comunistas y estaban en la mira de él por aquello de que querían pasarse para el EPL y todas esas divisiones que había en la época o el M19 y entonces los alebrestar a que fueran candidatos de la UP y luego en las vendetas de narcotráfico toda esa violencia que se desató hubo como una especie de purga en la mismo partido comunista y en la FARC y ahí en Urabá se hicieron muy fuertes por el tema sindical ya que el partido comunista tenía mucha fuerza ya y y se hizo sólido o sólida la UP en esa región no como ocurrió en otras donde entre ellos mismos se exterminaron o con el narcotráfico o con el ELN que es una historia aparte la desmovilización del EPL a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente y el Pacto de Paz que firmaron con Gaviria le permitió crear o redujo la acción de uno de los grupos terroristas que estaban causando daños en la región y la formación del partido Esperanza Paz y Libertad pero fue muy poca la dicha de la creación de ese partido porque resulta que nació en una zona donde ellos eran fuertes tenían una influencia sindical grande y presencia desde luego en lo que llamaban las milicias obreras dentro de el área general de Urabá pero como ya lo hemos dicho desde hace rato venían en disputas humanas de control humano con las FARC cuando ya se convierten en partido político entonces un grupo muy pequeño encabezado por Francisco Caraballo que era un terrorista extremo de esos radicales que solamente veían enemigos muertos para avanzar decide ese grupo quedarse en el grande el que se desmoviza decide quedarse en Urabá formando el partido político y entonces choca con algo que no contaban o no calcularon bien era que una zona que era de completo dominio del partido comunista colombiano y de su ramificación la UP no les iba a quedar grande no les iba a quedar fácil tener toda esa gente disponible todos los habitantes y que habría disputas políticas lo que no sabían era que disputas políticas iban a terminar en un exterminio irrefrenable por parte de las FARC como lo describe la señora Karina y ahí es donde viene pues una evolución grande porque en esa pugna por el control de los sindicatos terminan siendo blanco de esa violencia como lo vimos ayer y lo vamos a ver hoy personas que simplemente por militancia política o porque han sido milicianos del EPL y no tenían tanta participación directa con el grupo armado también fueron eliminados sin compasión por parte de las FARC entre tanto la coordinadora guerrillera sin un bolívar que estaba tomando fuerza para negociar con el gobierno barco y luego con el gobierno Gaviria sin haber hecho parte de la constituyente le dan la preeminencia a este bandido al tal carabaño no la tenía porque ya le quedaba muy poca gente y además en franco deterioro de continuidad de armada pero lo tienen como si fuera uno de los cabecillas principales y participen en las decisiones eso porque las FARC querían asumir una especie de frente farabundo Martí en Colombia y ser ellos los que dirigían y les convenía con los remanentes que quedaban del EPL traerlos definitivamente al azar y avanzar territorialmente en todo el país pero pues del dicho al hecho hay mucho otro hecho y las divisiones fueron tenaces inclusive los diálogos se rompen porque una facción de las pocas que le quedaban a Caravaggio secuestró a un exministro de nombre argelino Durán Quintero en el departamento de Santander y por los malos tratos que le dieron al señor se les murió en cautiverio y eso ocasionó dos cosas uno que se acabaran los diálogos entre Caracas y Tlaxcala ahí terminaron el gobierno nos suspendió el gobierno Gaviria y dos que el EPL fue separado de la coordinadora guerrillera y entró ya y al final de su deterioro hasta cuando fue capturado Caravaggio aquí en Cundinamarca cerca Chía y subsiguiente a esa captura de Caravaggio fue la conversión definitiva de los remanentes del EPL ya de frente en un cartel de narcotráfico que desde la época lo llaman Los Pelusos y ha estado principalmente en Norte de Santander el otro remanente que quedaba era el el frente Telkin González de los pocos que quedaban y tuvo que salirse de Urabá porque si no las farlas lo acaban y se movieron hacia hacia el oriente antioqueño y ahí cometieron varios delitos hasta que finalmente se extinguieron por falta de de continuidad en el proyecto político falta de apoyo y otros terminaron metidos ya en el grupo de las autodefensas de Castaño es un proceso largo es una historia que tiene muchos detalles mucho tejido fino y que hay que siempre estarla revisando para no hablar con ligereza sobre este tema paralelamente en Urabá y en Córdoba el señor Carlos Castaño organizó con algunos de los movilizados que ya estaban siendo muy afectados con estas masacres que cometían las FARC lo que se llamaban lo que llamaron los comandos de alternativa popular y esos comandos eran pues gente armada o sea se habían desmovilizado por estar combatiendo contra el Estado y habían hecho un proceso de paz pero como ahora los estaban matando los mismos guerrilleros comunistas de las FARC entonces decidieron armarse para combatir contra las FARC y finalmente terminaron fue convertidos en una en una ramificación más de los más llamados paramilitares de Castaño y claro si los estaban matando pues ellos no se dejaban matar y también como eran bandidos conocían quién era bandido de las FARC y entonces las FARC les mataban unos y ellos iban y mataban otro y por eso la venganza de las FARC eran las masacres tan aterradoras mientras tanto en varias ciudades del país el ejército seguía haciendo operaciones urbanas y una de las cuales es la captura de Caravaggio cerca de Bogotá pero hubo más operaciones urbanas contra el EPL que fueron exitosas inclusive contra el ELN con la captura de Francisco Galán en Bucaramanga y redes urbanas que se desarticularon en varias ciudades del país por la misma época para Colombia le cayó una desgracia que fue una desgracia de lo peor que le ha pasado la aparición del señor Pablo Escobar con sus estructuras de narcotráfico porque no solo que permearon la sociedad en general y que afectaron la seguridad en todos los campos ya que sus grupos de bandidos cometieron muchas tropelías contra la población y contra el contexto general del desarrollo y la seguridad del país sino que también terminaron aliados y financiando las guerrillas y fue como el oxígeno que necesitaban los grupos terroristas FARC ELN EPL E19 etcétera para poder sostener la guerra y pues muchos documentos encontrados inclusive en Tranquilandia prueban que Pablo Escobar le estaba dando dinero a las FARC Tranquilandia y otras partes hay otros documentos que prueban que le dio dinero al ELN sobre todo en la zona del oriente antioqueño para que lo cuidaran cuando era la persecución grande contra él y en otras regiones donde había narcotráfico ahí estaban las FARC ya pelechando del negocio en contubernio con el cartel de Medellín y luego apareció el de Cali o sea el problema del señor Escobar es mucho más complejo que se ha querido presentar como el capo y las mujeres bonitas y las borracheras y los asesinatos y es el daño tan grave que le hizo el país porque se convirtió en el oxígeno que necesitaba la guerrilla para crecer por su parte la corriente de renovación socialista que eran gente que había sido del EPL y se pasó el ELN y luego se volvió a separar hizo una negociación paralela con el gobierno y generó otra dinámica de conflictividad ahí en la en la zona de Urabá y Córdoba y finalmente los intentos que hizo el ELN para meterse porque consideraba también que tenía derecho a estar en la zona bananera al fin no pudo pero los intentos los hicieron y hubo charlas durante el espacio de la coordinadora guerrillera pero también allá en la zona no pudieron no pudieron porque las FARC se apropiaron de esa región y no querían competencia por ningún lado y luego vinieron las masacres de las FARC y las AUC por parejo ambas cometieron masacres allá todos estos grupos de bandidos y una de esas es la que vamos a ver hoy que es la de la finca Osaka en Carepa, Antioquia adelante mi coronel ¿cómo resumió en el 2019 la unidad para la víctima de la presidencia de la república los hechos relacionados con la masacre de 12 campesinos que trabajan como obreros de la finca bananera Osaka en el área rural del municipio de Carepa, Antioquia el 14 de febrero de 1996 bueno aquí vemos en este en este pantallazo que usted dice ahora de la de la presidencia de la república de la unidad de víctimas un evento que se hizo allá con el fin de recordarle al país hacer memoria con los sobrevivientes de lo ocurrido y ahí están personas de los que son familiares de las personas asesinadas allí que hacen el relato estamos hablando de eso en 2019 que hacen esa fecha esa conmemoración y están celebrando pues 25 23 años de la trágica ocurrencia de ese hecho y relatan de manera breve lo que ocurrió lo que sucedió que 45 trabajadores que como de costumbre iban en los buses a trabajar al sitio de ejercicio de su actividad en una finca que no queda tan lejos del área urbana de Carepa y cuando fueron llegando a la finca ocurrió algo muy similar a lo que contábamos ayer con la finca Las Cunas que fueron detenidos por un grupo armado que era de las FARC bajados del vehículo y con lista en mano comenzaron a buscar a la gente aquí la diferencia la diferencia de la masacre de de Cunas es que la gente al darse cuenta que los iban a matar o sabían ya que los iban a matar porque ya había ocurrido otras masacres sabían que ese era el final se arriesgaron y salieron corriendo entonces en ese momento la guerrilla comenzó a dispararles de manera indiscriminada y entre los que huyeron cayeron 10 y la esposa de un señor que es el que más relata que el hecho iba con él los dos eran empleados de la finca del susto lo único que hicieron fue tirarse al suelo para que no los mataran y ahí los cogieron muy cerquita los bandidos y en presencia del esposo remataron la señora pero no se creyeron que él estaba muerto y se fueron también y él relata esa historia en total hubo 11 personas masacradas esto fue al final del gobierno Gaviria era parte de la despedida que le hacían y pero Gaviria ya estaba movilado con el cuento de que él era que había eliminado a Pablo Escobar ya sabía que iba de secretario general de la OEA ya esa señora Noemí Zanil le había hecho todo el lobby que necesitaba para que lo pusieran ahí y ya pues era como el cierre de su gobierno y esto si desafortunadamente pasa y no 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 pasó eso fue en el año 94 en el final de Gaviria pero lo que estamos hablando aquí fue en el 96 en el segundo año del gobierno del señor Ernesto Samper desprestigiado completamente por su vinculación con los carteles de la droga por haberle recibido dinero para la campaña presidencial como lo decían sus asesores directos y porque Estados Unidos le ha quitado la visa entonces un periodo de bastante dificultad para Colombia ese entre el final del gobierno de Gaviria y los dos primeros años de Samper que fue lo más crítico por el tema de la narcodemocracia por el tema de que los remanentes que había dejado el señor Pablo Escobar ahora los tenía el cartel de Cali y porque financiados con el narcotráfico las FARC se estaban moviendo como culebre en quema en todo el país eliminando todo lo que encontraban que era opuesto a ellos en particular en Bravá con el movimiento Esperanza Paz y Libertad ya que las FARC abrigaban la nefasta esperanza que por medio de esa oleada de terror y el avance sistemático hacia Bogotá en breve el país se caería y entraríamos a un régimen igual al de Cuba es muy complejo todo eso y se infiere de esa masacre cuál es el objetivo táctico y estratégico final y así más o menos se infiere de lo que está diciendo la presidencia de la república en esta reconstrucción de los hechos esa rememoración de los sucesos de la masacre de la finca Osaka el señor que menciona el caso de la esposa asesinada se llama José Humberto Moreno y él es uno de los organizadores de una ONG que se llama Comité de Víctimas de los asesinados por la FARC desde luego ha tenido mucho problema porque lo han querido matar también y él es el que cuenta cómo fue que la señora sobrevivió y cómo él logró después de la masacre sacar el cadáver de su esposa de ahí hasta cuando llegaron las autoridades a darle el apoyo correspondiente él tiene una especie de grupo de memoria como lo dijimos y ante los medios de comunicación y ante las instancias oficiales relata cada vez que van allá los hechos y trata de hacer una rememoración en homenaje a las víctimas pero infortunadamente no pasa de ahí y no se nota que los delincuentes que cometieron este hecho estén efectivamente en la cárcel que debería tener cadena perpetua aunque en Colombia no le existe pero esa debería ser la pena para un delincuente de estos pero como vemos no pasó nada ayer veíamos que dirigió la masacre de las cunas fue capturado posteriormente y condenado a 28 años pero con el pacto Farsantos quedó libre ese mismo fue el que dirigió ya en el terreno esta masacre y pues ya sabemos lo que pasó con él o sea nunca respondió y las víctimas haciendo memoria pero sanciones para los criminales cuáles o cuándo la señora Karina que era la que coordinaba todo eso se desmovilizó en 2008 se entregó voluntariamente y ha confesado todo pero tampoco pagó nunca con la cárcel efectiva tiene condenas pero ha estado más o menos es como en una especie de protección del estado por todo lo que ha contado pero nunca ha estado en la cárcel como la el buen pastor o pagando eso no ha estado allá adelante mi coronel mi coronel ¿cómo se desarrollaron los hechos de la masacre de los campesinos de la finca bananera Osaka en Carepa descrito en una extensa y aterradora crónica que publicó el diario El Tiempo? pues mi coronel el diario El Tiempo volvió y reconstruyó los hechos palabras más palabras menos lo hizo la presidencia y la república y resaltó mucho que en ese tiempo había una justicia que tuvo la fiscalía que llamaban la justicia sin rostro porque por seguridad debido a que Pablo Escobar es el que ha sembrado la metodología de asesinar jueces policías y todo el que tuviera que ver con acciones contra su grupo criminal lo mataban entonces se decidió por parte del estado colombiano crear la justicia sin rostro ¿en qué consistía? en que la voz del fiscal se distorsionaba la figura no se veía generalmente con la protección de una especie de cámara de vidrio para que el bandido no supiera quién es el que lo estaba entrevistando pero igual eso tenía su complejidad es que en el momento de que los abogados defensores recibían los expedientes pues ahí tenía que aparecer el nombre o la la indicación de quién era el fiscal que estaba destruyendo el proceso lo cierto es que un fiscal un juez sin rostro lo encontró responsable al tal Montalvo de la Rosa Freddy Montalvo de la Rosa alias Papujo y lo condenó a 28 años esto ocurrió 33 meses después casi 3 años después de la masacre pero como ya sabemos nunca cumplió completa esa condena porque 10 o 13 o 14 años después el pacto Farsanto lo dejó libre y ahora debe estar haciendo fila para que Petro lo nombre en algún cargo diplomático o a lo mejor de alto comisionado para Urabá o quién sabe qué cargo le dé en medio de esta orgía de desorden y de desinstitucionalización que nos está afectando adelante en turno podríamos hacer una descripción amplia y suficiente para nuestra audiencia de las características organizativas del grupo terrorista de la FARC en Urabá Antioquia en la época que ocurrió la masacre en el municipio de Carepa Antioquia en el 14 de 1996 bueno las estructuras que tenía el bloque occidental las vemos en el mapa no todas o en esta descripción no todas estaban en el Urabá pero sí la mayoría resaltamos que la cuadrilla 18 se movía entre el nudo de Paramillo y el occidente de Antioquia con énfasis en Urabá pero un poco más hacia el nudo de Paramillo la cuadrilla 34 estaba haciendo presencia en el suroeste de Antioquia pero la cordillera tenía contacto directo con Urabá las 57 las 58 y la quinta sí estaban ahí en Urabá y fueron las que estructuró fortaleció robusteció desarrolló entrenó dirigió y orientó siempre el tal Guzmán tal Cucho un asesino con un prontuario igual al de Tirofijo o el del Mono Gojoy y desafortunadamente nunca fue capturado murió de muerte natural después de haber sembrado sangre y terror durante más de cinco décadas en la zona de Urabá y había una de estas cuadrillas que llaman compañías que fueron integradas a todos esos grupos y se movían por la zona en apoyo de las cuadrillas antes mencionadas pero no tenían una dependencia orgánica exactamente de una sino de acuerdo con las con las necesidades dijéramos de lo que tenían los bandidos para cometer sus planes allá llegaban a apoyar lo cierto es que este bloque en el occidental ocupó fundamentalmente cuatro departamentos de Córdoba cinco con el de Córdoba Antioquia Risaralda Caldas y alguna extensión que tuvieron hasta el norte del valle pero y porque también pasaron a Panamá que tenían ya en los dos lados de la estructuras criminales por eso siempre insistimos aquí en la fundación que es que el problema de la guerrilla de las FARC no se puede suscribir a unos simples hechos de unos supuestos campesinos rebeldes lo que hay todo un plan estratégico y un entorno político social económico y geopolítico que nos lleva a revisar más en profundidad que la amenaza sigue latente porque es toda una estructura es unas ramificaciones regadas diseminadas como un cáncer a lo largo de la geografía nacional con unos objetivos muy claros que son la toma del poder y la implementación de un sistema totalitario que hasta la fecha no les ha funcionado pero que tampoco han renunciado a él porque después de la firma del pacto Farsantos a Timochenko lo han entrevistado varias veces y siempre ha dicho lo mismo nosotros no hemos renunciado a nuestro plan estratégico hemos venido aquí a una cesación de las hostilidades y a buscar la paz con el gobierno o sea hemos dado un paso cualitativo más no cuantitativo ni definitivo esa es la verdad y esa era la estructuración de estas cuadrillas adelante mi coronel mi coronel ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios engaños y estratagemas abone 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todavía siguen personas o equivocadas o si se entiende cuando son de la misma línea, defendiendo lo indefendible y tratando de acomodarles una justificación política que no la tienen. Es más, ese pacto que se hizo en La Habana no ha debido terminar en que estos delincuentes estuvieran en el Congreso porque es que no tienen una connotación política clara de proyectos políticos. Su connotación política es la ideología comunista que lo único que pretende es destruir todo lo bueno que hay en el país. Pero qué difícil eso. Y cuando se dice en escenarios públicos o mediáticos, lo único que viene es el ataque descalificador y la ofensa de que todo el que les diga eso es uribista, ultraderechista y paramilitar. Y ese es el lenguaje que tienen y no tienen otro argumento porque no hay, no tienen otra forma de demostrar. Entonces, lo mejor es generar confrontación dialéctica, agresiva para justificar esa criminalidad. Pero quitándole esos epítetos y esa carga emocional, no hay nada distinto a demostrar que las FARC son un grupo sanguinario, un grupo terrorista y que su acción predilecta ha sido la mortandad de gente. Son enfermizos, patológicos, asesinos. Lo otro es que los errores del señor Betancur no fueron juzgados como tampoco los de sus sucesores. Y ahí vemos que ese periodo es interregno entre el final de Gaviria, que fue lamentable. Es decir, todo el periodo de Gaviria fue lamentable porque el narcotráfico fue el que mandó durante su gobierno. Ya que Pablo Escobar hacía lo que le daba la gana. Hasta permitió que fuera secretario de la OEA. La supuesta participación de Gaviria en la muerte de Escobar. Y luego los dos primeros años de el señor Sanper, que fueron letales para Colombia. Nunca pudo gobernar. Además, como que no tenía ninguna capacidad para eso. Y todo el tiempo tratando de limpiar su imagen de algo que no tenía como limpiarlo de una mancha horrible, que era su vinculación con los carteles para haberle recibido dinero para la campaña presidencial. Dicen jocosamente los humoristas antioqueños Vargas Vil que Sanper es un tipo muy terco y es tan terco que todavía sigue convencido que él es inocente de ese caso. Lo cierto es que ni a Sanper, ni a Gaviria, ni a Betancú, ni a Barco, ni a Pastrana se les ha juzgado en la verdadera dimensión de su responsabilidad que tuvieron en el crecimiento de las Farc. La propaganda extremista ha sido interminable por parte de estos grupos armados y la vemos, la vemos como todavía persiste y como todavía tienen gente entrenada y quizás financiada para asistir a los medios de comunicación a debates y a programas de opinión y a noticias a dar sus puntos de vista siempre favorables al grupo armado y siempre tratando de descalificar a la institucionalidad con el argumento de que no son victimarios sino víctimas. Pero por parte del pueblo colombiano también hay un olvido sistemático y permanente de todo ese terrorismo que han cometido todos los diferentes grupos y si en contexto se olvida todo pues lo de Urabá que es una región muy apartada del resto del país en un país donde todos lo miramos de manera muy pequeña pues con mayor razón eso pasa al olvido. También nos deja como enseñanza que para esa época el plan estratégico por la nueva Colombia estaba en desarrollo y que lo han refinado con la octava conferencia que le dio patente de corso a las cuadrillas de las Farc para eliminar por medio del sicariato comunista a todo a quien se opusiera y esto tampoco se menciona en el informe de la verdad ni en los escenarios sino que siempre se le da otro manejo con el fin de enmascarar o por la ignorancia completa de lo que realmente ocurrió y como siempre lo resaltamos aquí hay una soberbia, hay una ignorancia, hay una acción diferente por parte de la dirigencia política a la que se debería tener frente a las capacidades y proyecciones de las Farc. De igual manera como lo hemos visto ayer y hoy las masacres en las fincas bananeras fueron cometidas por lo que se llamaban los milicianos o auxiliadores que era la forma como se les conocía de las Farc todos iniciados como miembros del partido comunista y lo que está contando la señora Karina es gravísimo pero volvemos al tema de que se le está dando un manejo mediático favorable a las Farc y desfavorable a la institucionalidad porque el objetivo es crucificar a la institución a como dé lugar. Ese maridaje que ocurrió en esa época con el narcotráfico se complementó a la ideologización del partido comunista a todas las estructuras y entonces un cóctel letal narcotráfico y comunismo porque el narcotráfico impulsaba la violencia a como diera lugar por el control del negocio y además financiaba todo ese entramado y por otro lado metiéndole ideas comunistas a la gente entonces terminó en lo que hubo las masacres la violencia los choques las vendetas entre bandidos y sigue latente hoy como si no hubiera pasado nada en el país durante todo este periodo y finalmente otro olvido rampante que hay es el de que cometen las Farc especialmente hacia su interior obvio si se desconoce el exterior con mayor razón el interior y es que son muchos los jóvenes miembros de las Farc que fueron asesinados por ellos como parte de esas vendetas o el terrorismo interno como lo llamamos contra los de esperanza paz y libertad que tenían la misma línea política solo que con algunas diferencias por las decisiones chinos y soviéticas que eso pusieran problemas de del comunismo internacional pero que aquí se reflejaron en Colombia en esa violencia entonces en síntesis hay mucho por contar todavía mucho por escudillar y por eso decimos que son apenas algunas de las reflexiones que se derivan adelante mi coronel González gracias mi coronel mi comentario para el día de hoy masacrar campesinos para incorporar milicianos a una causa política como lo hacen las Farc es la forma más primitiva de imponer una ideología pues eso es pretender lograr adhesión mental por medio de la imposición corporal porque siempre se ha podido someter al cuerpo por la fuerza más no con ello lograr el sometimiento del alma y cuando el ser humano no tiene capacidad de entender esa diferencia recurre a la acción más primitiva que es el uso de la amenaza y el asesinato para atemorizar y de esa manera imponer su voluntad sin embargo cualquier forma de gobierno que use sólo la intimidación para lograr acatamiento y subordinación recibe un entendible rechazo que termina en sublevación y en esa confrontación se han cometido muchos crímenes como es el caso del comunismo que ha causado un gran sufrimiento humano porque uno de sus principios es el pretender justificar el uso de la fuerza y la violencia para imponer en todo el mundo las ideas marxistas es fanatismo surgido en europa y promovido por ideólogos fantasiosos como carlos marx y federico engels fue cultivado en el imperio zarista en el siglo 19 y materializado en la cruel revolución leninista para terminar infiltrándose en colombia a comienzos del siglo 20 y a partir de ese momento rusia nos ha causado desorden social revolución sufrimiento muertes y masacres motivo de muchos odios y rencores que perduran por siempre en toda la américa latina el grupo terrorista de las farc adoctrinado por el partido comunista ruso en colombia no ha tenido compasión con humildes campesinos altamente vulnerables a ese engaño ideológico y quienes no han caído en las garras de esa siniestra ideología han sido asesinados vilmente como lo demuestra el relato de hoy el del satánico asesinato de 11 pobres labriegos en la finca osaga osaca en chivorodó personas que su por su poca poca educación no saben el origen y las malas intenciones de esa oscura manipulación internacional de la transculturización comunista de tal manera que la única alternativa de protección del campesinado es la que les dan las heroicas fuerzas armadas quien ante la imposibilidad material de dar plena seguridad a todos en todo momento y en todas partes observan con gran pesar como estos humildes campesinos son asesinados por ideas que ellos no comprenden pero que sí saben que son totalmente injustas y que vienen del exterior de todas formas nuestras patrióticas y valerosas tropas no abandonan su sagrada misión de hacer lo que sea posible por defender a su nación de tan atroces crímenes por parte de estos seres tan perversos como lo han sido las comunistas FARC durante muchos años y cuyos cabecillas vemos ahora cubiertos de privilegios muchas gracias mi coronel bueno muy amable mi coronel mi coronel Saldaña buenos días buenos días mi mi coronel Villamarín y mi coronel Iván González y mi coronel Vicencio y quienes nos escuchan por otros medios reflexión 413 episodio de la memoria histórica de fundel jueves 21 de septiembre de 2023 objetivo colombia siguiendo con la crítica al capitalismo en cuanto lo más importante en el análisis de estos episodios es la neutralidad como una vía ética de contar la historia sin distorsionarla encontramos que en el capitalismo que el capitalismo por la acumulación que ha logrado puede comprar la capacidad del trabajador del trabajo del obrero como si fuera una mercancía que se ofrece en el mercado y fijar el salario por la ley de oferta y demanda y debido a que la mano de obra siempre ofrece abundante oferta por el desempleo estructural de la industria capitalista los salarios mantienen el nivel más bajo el de la simple subsistencia que requiere la reproducción de la fuerza de trabajo esto se ve más en los países subdesarrollados en donde encuentra Marx argumento para enfrentar las condiciones óptimas de producción desarrollo y progreso de un lado y del otro miseria de la clase obrera explotación del trabajo explicado como la plusvalía con la que se queda el capitalista la dinámica del proceso capitalista por la libre competencia y falta de controles estatales lleva al monopolio y concentración del capital en pocas personas sacando del mercado a los pequeños productores este proceso polariza la sociedad en dos clases antagónicas o sea la de los poseedores de los medios de producción o capitalistas cada vez más pocos y los proletarios cada vez más numerosos y resentidos se supone que el estado como instrumento de las clases explotadores para defender su propiedad impide por todos los medios la asociación de los trabajadores y hace efectivo el individualismo que permita la relación del poderoso capitalista con el desprotegido obrero a quien puede explotar impunemente se piensa entonces en el sindicalismo que llega posterior a la formulación de la teoría marxista y en la forma de sindicalismo revolucionario vemos que en colombia tomó fuerza y su fin más que para proteger justos intereses ha servido para destruir empresas y si este no es el fin buscado o sea el revolucionario de nada sirve de nada sirve para el teme 19 el mejor pretexto fue el de decir que el líder sindicalista raquel mercado había sido condenado a muerte por un tribunal del pueblo por traicionar las luchas por la reivindicación de los derechos de los obreros así justificaron el asesinato igual a lo que hicieron la farc en esta masacre de campesinos es la mentalidad de los comunistas mi reflexión gracias y feliz día muchas gracias mi coronel muy amable mi coronel vicencio es un comentario hemos todos los días hemos analizado en los últimos días las masacres en este sector del uraba antioqueño la región rica próspera una gran producción de de banano específicamente de los violentos la clase dirigente no le pone atención a esta región no le ha puesto atención no hoy no ayer sino siempre muchas gracias bueno muy amable sí entonces resumiendo o tratando de resumir los tres conceptos de ustedes es una reiteración de lo que ya hemos dicho aquí una ideología que viene muy sustentada en una metodología de formar el caos amparada en concepciones que ya tienen muy bien elaboradas con experiencia en otras latitudes una indiferencia total de la diligencia política colombiana frente a la importancia del desarrollo que se puede generar de todas las regiones específicamente en este caso la yuraba y una perversidad total de los grupos armados contra los pobladores a quienes en contraste dicen defender y muchísimas más se podrían resumir pero con razones de tiempo y de no fatigar a nuestra audiencia las dejaríamos ahí llegamos al final del ejercicio académico los invitamos esta noche que tendremos nuevamente un análisis especial sobre el proceso constitucional colombiano lo teníamos previsto para allá pero alguna dificultad entonces lo aplazamos para hoy volvemos a analizar hoy cómo sería la metodología para ir construyendo una defensa de la constitución en caso de que el actual gobierno se le ocurra la se le ocurra no la lleve a efecto porque si ya le ocurrió hacer una reforma constitucional cambiando la constitución para adecuarla a sus planes totalitarios y mañana continuaremos con toda esta actividad académica sin parar a todos un feliz día y que dios nos siga bendiciendo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos